El primer puesto de la competencia lo ocupó el combo de los mellos, el segundo el combo del 20 de enero, el tercero el hueco y el cuarto el combo de Mincho. Por su esfuerzo y entrega en la lucha deportiva recibieron trofeos. Un deporte que se hizo para la recreación de los niños, sobre todo para la fiesta de los niños. Con el esfuerzo de la Junta de Acción Comunal se realizó este torneadito, fue relampadito, pero se organizó gracias a Dios a la comunidad que nos colaboró con el evento que estábamos haciendo, sobre una rifa que se hizo para los niños y gracias a Dios se llevó a cabo el torneadito, agradeciendo a los que nos colaboraron, a los patrocinadores que nos colaboraron por este torneo y se realizó con un evento muy elegante, bonito, sabroso. La actividad fue convocada por la Junta de Acción Comunal y giró en torno a la celebración del Día del Niño en el Barrio Santa Isabel, primera y segunda etapa, que congregó a más de 500 niños del sector. Una actividad que se ha celebrado con mucho esfuerzo para todos ellos, especialmente le agradecemos aquí a la señora Corina, una señora del barrio que nos ha apoyado muy fuertemente, al señor Raúl que nos apoyó mucho en el deporte, a las empresas como transporte de equipo, a Atlantic que fue una persona que nos colaboró con los refrigerios para los más o menos como unos 500 niños tenemos aquí, gracias a ellos por apoyarnos para que esto se haga realidad porque es un espacio para ellos solamente. Los 50 menores divididos en 5 equipos protagonizaron el campeonato de microfútbol, que solo buscaban los menores abrir espacios que los aleje de los malos vicios.